Bien allá la piedra lisa Que en ella me resbalé, baila la zamba y como no Dame la mano mi vida, que yo me levantaré Baila la zamba y como no Dame la mano mi vida, que yo me levantaré Baila la zamba y como no Allá va la bala por el callejón Allá va la bala por un callejón Matando las viejas con un barejón Matando las viejas con un barejón A la zamba resbalosa, a la resbalosa zamba Baila la zamba y como no Baila la zamba y como no Bien allá la piedra lisa Que en ella me resbalé, baila la zamba y como no Bien allá la piedra lisa Que en ella me resbalé, baila la zamba y como no Dame la mano mi vida, que yo me levantaré Baila la zamba y como no Dame la mano mi vida, que yo me levantaré Baila la zamba y como no Allá va la bala por el callejón Allá va la bala por un callejón Matando las viejas con un barejón Matando las viejas con un barejón A la zamba resbalosa, a la resbalosa zamba Baila la zamba y como no 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 Baila la zamba y como no